A los que dicen que se procura infundir temor con el COVID, un distinguido televidente me sugiere preguntarle si enviarían a sus hijos a las escuelas bajo estas circunstancias con el inicio del año escolar en agosto. ¿Eh? Pregunta un amigo televidente. Ahí está. Miren, el delegado político del PLD José Ramón Fadul, cariñosamente Monchi, restó importancia a las más recientes encuestas que dan puntero a Luis Abinader, alegando que responden a un plan orquestado desde sectores económicos para desconocer los resultados de las elecciones. Monchi Fadul dijo que el partido oficialista está preparado para jugar el papel que le corresponde y la encuesta definitiva se dará a conocer el día de las votaciones. Todo este plan mediático manejado con grupos de sectores económicos por detrás vienen en una serie de encuestas que tú ves que tienen el mismo contenido prácticamente para tratar de confundir a la población. Y eso no va a pasar. El PLD está en la calle y vamos a pelear en cada rincón de este país. En cada hogar vamos a buscar el voto. Este es un partido que ha transformado a República Dominicana en el ejercicio del poder. Y seguiremos por eso beneficiando a este país. De acuerdo con el sondeo de las firmas Gallup y Greenberg, el candidato perremeísta Luis Abinader se impondría en el certamen electoral con el 53% de la preferencia electoral. A mí lo que no me gustó de Monchi es que no señalara esos sectores. No lo señaló. ¿A quién le tiene miedo? ¿Por qué no los menciona? Sectores... Vamos, vamos con la segunda trivia. ¿Qué sectores? Vamos a ver si usted tiene la... la valentía, amigo, amiga televidente, de identificar qué sectores económicos de la nación estarían interesados en desconocer, en no aceptar los resultados de las elecciones del 5 de julio. Vamos a ver. Buenas. Vittorino, buenas tardes. Buenas tardes. Vittorino, mira, yo tengo como 5 años llamándote. Yo tengo unos libros aquí que te los tengo que regalar, aparte de todo. ¿Quién me habla? El ingeniero Osnorto Lugo. ¿De dónde, ingeniero? De aquí, de Santo Domingo Norte, frente a la iglesia de Nuestra Señora Lamparo. Un placer, un placer. Te tengo unos libros aquí para regalártelos. Ay, qué bueno. Te tengo la colección de novelas del profesor Juan Bosch. Ay, 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 ay. Que te la voy a regalar. Ay, qué tesoro tan valioso. Ay, 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 ay. Así que, ya tú sabes. Ay, qué tesoro. Eso, cualquier cosa, anota el número, el teléfono mío, para que... No, espérate. No lo dé así, que después viene uno y llama y se lleva los libros antes. No, 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 yo no se lo doy, a menos que no seas tú que venga con autorización. Ah, pues, dame el número. 809. Sí. 203. Sí. 1957. 203-1957. Sí, pero oye, yo tengo un tiempo llamándote para decirte eso. Está bien, mi rey. Y no va a apenar de este tema. Yo me llamo todos los días, un programa excelente, y en realidad, ya te digo, vi la tribuia que tú planteaste, pero para eso hay que tener pruebas. Sí. Eso no es inventar lo que se dice. Sí. Yo soy dirigente del PLD, pero eso debe decir que hay sectores, hay que decir los sectores. Exactamente, identificarlos. No podemos, está inventando y está tirando acusaciones al aire sin tener fundamentos. Así mismo, excelente. Gracias por tu aporte, hermano. Ok, ya tú sabes, cualquier cosa tú me llamas. Bien. Seguimos. Seguimos. ¿Qué sectores económicos de la nación están interesados en desconocer, en rechazar, en no aceptar los resultados de las elecciones del 5 de julio? Buenas. Buenas. ¿Y él nos habla ahí de dónde? Raúl. Venga, Raúl. De San Juan de la Maguana. Adelante, Raúl, venga. Y lo que pasa es que el oficialismo ya se le acabó la nación. Entonces yo le estoy diciendo a la población que no es, el problema no es Gonzalo. Raúl. El problema es el PLD, que ya la población no aguanta 20 años más. Y quiero felicitarle también por su programa, Vitorino. Gracias, gracias. Gracias por su felicidad. Siempre las recibimos las felicitaciones, porque son un reconocimiento, ¿verdad? De ustedes a este trabajo que hacemos diario, junto al equipo de producción, que lo componen Samuel, Wilkin, Silvania, Luis, Jeffrey. ¿Quién más? El fiscal. O sea, cuando ustedes me felicitan, están felicitando también a todos esos muchachos. ¿Eh? ¿Eh? Y el maestro, aunque el maestro vive tumbándole las llamadas a las que son de él, llamadas de la oposición. El maestro es que se las tumba. ¡Buenas! Buenas tardes. Buenas tardes. Dios te bendiga, Feli. ¿Quién es? Sí, es Mildred que te habla. Yo te bendiga mucho. Alegra de verte nuevamente. Ay, amén. Mildred. Mildred, ¿dónde tú vives? En el abanico de Rera. Ahí sí hay gente. Ofréscome. Ay, Feli, mi hermano. Mira, yo te estoy llamando para denunciar el agua. Tenemos un mes sin agua, Feli. Y nos hallamos ya comprando agua. Pero ese problema... Y viene un camioncito de agua ahí a 200 pesos, uno tanquecito bioto. ¿Qué es lo que está pasando con el agua? Que son varios sectores que se me están quejando del agua. Ay, Feli, por favor. Yo quiero que tú, por favor, ahí... ¿Con qué ustedes están bañando? Que vengan en la Repaldo 27, en la cañada del abanico de Rera. ¿Mildred? ¿Tú estás oyendo? Con María Montez. ¿Mildred? Sí, mi amado. ¿Con qué ustedes se están bañando? ¿Con el agua de deposo o la compran a los botellones? ¿Cómo es? Mira, sí, la compramos a veces en una fábrica que venden agua y hay un hoyo, un filtrante de una agua salada. Con eso nos la dan a veces y ya tú sabes cómo es mi hermano. Los políticos, atención, los políticos están en campaña ahora. Más de un pipote. Mira, hay un diputado que se llama Elía por ahí, que no hacen la diligencia de nada. Oye, eso... No hacen la diligencia de nada, nada más vienen y pasan a buscar su voto. Pero, Dios mío, Padre, tenga misericordia, Dios mío, las autoridades. Dios mío, que estamos en elecciones y si no hacen lo que tienen que hacer, entonces el pueblo le va a responder a ellos. Así es. Como hay que responderle, porque para eso es que uno le pide a ellos, para resolver las situaciones del pueblo. Dios me le bendiga, busquen de Dios, que Cristo viene. Amén. Rosy, desde Santiago. ¿Cómo estamos? Oye, aquí me escribió desde Santiago, una joven. ¿Qué? Hola, Félix, es la hija de Rosy. Présteme los libros, que me encanta Juan Bosch. Oye, todavía no me han mandado los libros. Y ya me lo están pidiendo prestado desde Santiago. Esta muchachita no es fácil. Eh, Rosy, es una niñita que me está pidiendo esos libros prestados. Que Dios la bendiga. Deja que me los manden, que entonces voy a ver si te los envío allá, a tu casa allá en Santiago, ¿eh? Vamos con más llamaditas. Buenas, buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De aquí, de la milagrosa reina que habla. Adelante. ¿Aló? Adelante. Ajá. Es para hablar con Vitorino. Sí, él te habla, mi reina, él te habla. Venga, venga. Ah, escúchame, me alegro que esté muy mejor de la gripe, Vitorino. Ay, hombre. Eh, es para hablar al medio, al toque de queda, emergencia. El estado de emergencia. No está, Vitorino, porque es que la gente no están guardando toque de queda ni nada. Usted ve a la gente en la calle, hablando, bebiendo del mismo vaso, y eso es un lío. Y la gente ya se está deburriendo, eso es un problema. Porque usted se cuida, yo me cuido y el otro no se cuida. ¿En qué estamos? Así mismo. Así mismo. ¿No estamos en nada? No estamos en nada. ¿De qué sirve? Hay que cuidarnos todo, hay que todo. Yo no sé, el señor es que sabe lo que va a hacer, Vitorino. Bueno. Me alegro mucho que esté muy mejor de la gripe. Beba mucho jugo de limón, que soy muy bueno para la gripe, mi amor. Luis Abinader convertirá en ley los subsidios sociales para que nunca más se usen con fines políticos. ¿Oíste, Wilkin? Mecla. ¿Oíste, Luis? Luis Dutocayo convertirá en ley los subsidios sociales para que no se usen con fines políticos. Está buena esa. Buenas tardes. Buenas tardes, Vitorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Ana Esteve y Andrés Bocachica. Adelante, mi querida. Es para decirle que yo apoyo. Yo no la oigo bien. Sí, apoyo que siga la restricción de COVID. ¿Eh? Sí. Que el gobierno que le den más días. Sí. Porque está acabando con la población. ¿Tú quieres que se prolongue el estado de emergencia? Sí, sí, que siga el estado de emergencia. ¿Con qué finalidad? Bueno, de ver si la gente tomamos conciencia y esto puede acabarse. Y las cinco prórrogas que se le han dado, ¿ha servido de algo? Bueno, vamos a decir que un poco. ¿Un poco? Sí. Bien. Lo de un nuevo estado de emergencia es algo que está discutiéndose, pero no hay nada concreto al respecto. Sí, pero ojalá que lo aprueben. Bueno, señores, dice Guasobrasoban que las encuestas deberían ser prohibidas. Regresamos, no le cambie. Deberían ser prohibidas las encuestas, dice Guasobrasoban. Bien, bien, bien. Buenas tardes a los amigos televidentes. Buenas tardes, el amiguito Raimer. Raimer está celebrando sus seis añitos y viendo el programa. Un político, un político a carta cabal, ese niño, me manda unos audios criticando a fulanito, exaltando al otro y así sucesivamente. Apenas cinco años y hoy tiene seis y es un fiel televidente, Raimer, de Tuopinas, CDN. Su mamá, Alice Laine, está contentísima de ese niño. Entonces, Yoselina de los Alcarrizo, Mariluz, de Diaruba. Gracias, Mariluz, por su amabilidad. Nina, desde Villamella. Anis Robles, desde Atomayor. Presente, dice Anis Robles. Damián Fernández. Aurelia, ya terminamos las llamadas. Damián Fernández, desde el Bronx. La constitución dice que no se pueden realizar elecciones bajo estado de emergencia. Damián, verifica eso. Verifica eso. Abel Morales, del caso de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que le pasa a Abel Morales, que llame esta noche a las once? ¿Eh? Antonio de Villamella. Sí, al cien por ciento. Dice él. ¿Verdad? Aquí tenemos a Edwin desde Barahona. Ramón Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Julia desde Higüey. Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Raúl Gómez. Lucía. Marte. Qué bueno. Que están viendo el programa ya en los Huayacanes. Glenis desde Nagua. Joel, Bisjoel. Margarita desde Barahona. María Elena desde Santiago. Tengo un adolescente de 16 años con muchos problemas de alergia. Y es asmático. Él no va en agosto. No, no va a la clase. Dice María Elena. Hay que cuidar los hijos. Hay que cuidarlos. No exponerlos. Así es. Esta persona que me habla que hable si nosotros vamos a pagar inscripciones, comprar libros y uniformes, con los uniformes, con la mitad de uso. Yo tengo una... Ay, Dios mío. Pero identifíquense. Genaro, gracias por estar con nosotros. Lucy. Lucy Santana. Qué bendición. Richi y Rijo. Los políticos con su desesperación de llegar al poder. Se les está olvidando el pueblo y la salud de todos. ¿Eh? Bueno. Vamos a ver aquí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joani Acevedo. Vivo en el sector del Café de Herrera. Ahora estamos atravesando por una situación bien difícil, pues hace muchos años no nos llega el agua y la CAST tiene el interés de resolver el problema. Tienen que llamar, tienen que llamar, ¿eh? Estamos en la misma, en el Café de Herrera no nos llega el agua. Residencial Café 2. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dígale a Monchi que cuáles son los sectores. Dice Irma Isabel. Me imagino que son los mismos sectores que lo apoyaron a ellos y ahora cambiaron de candidato. ¿Eh? Bueno. Gualquiria, Lucía, desde Santiago. Gerson, desde San Juan de la Maguana. Landestoy, desde Villameya. No favorece una nueva extensión del toque de queda, no. Viviana, desde La Javilla y España. Viviana y España. ¿Eh? Dos hermanos muy decentes. Ellos, no sé si todavía ya están en sintonía. Méndez Oliva. Doctor Méndez Oliva. Me puse, me puso un mensaje, como pone la gente de La Telefónica. Aunque no me escuche, estamos trabajando. Así me pone el doctor Méndez Oliva. Aunque no me escuche, siempre le veo y escucho. Gracias, doctor. Muy amable. El doctor Méndez Oliva está aquí en el país, pero él vive en Suiza. Pero está aquí. Anel Brito. Gracias por estar con nosotros. Francisco González. Dios le bendiga a usted y a su equipo por este maravilloso programa. Toque de queda, a las 3, a las 11. Tengo problemas para comunicarme con ustedes. Desde los guandules. Seguimos a las 11, 10 mediante. ¿Les parece? Pues a las 11, 10 mediante. Venga.